Hola, soy Marisol López, creadora, fundadora y guía en Big Little School. Hoy os quiero hablar de Miniland, es una marca española que tiene más de 50 años de trayectoria, dedicándose al juguete educativo y la puericultura. Send a Message es un recurso para niñas y niños de entre 4 y 7 años. Está pensado para que puedan fácilmente aprender de una manera amena, manipulativa y sobre todo muy divertida a crear sus propias frases. Es un recurso muy bueno para ese momento en el que están justo a punto de aprender a leer. ¿Qué se puede hacer con este juguete? Con estas piezas van a poder construir y componer sus propias frases y esto les va a dar un sentimiento de confianza muy grande en el proceso de lectoescritura. También van a poder crear sus propias historias y compartirlas. Y además manipular las fichas en las que aparece una imagen asociada a diferentes verbos, nombres y también adjetivos y que además se pueden personalizar con su propia imagen, la de sus familiares o incluso sus mascotas. Es un recurso ideal para poder compartir entre hermanos. La inteligencia que más directamente se trabaja en este juguete es el lenguaje. Y es que no solamente se aprende a leer en los libros, también jugando y divirtiéndonos somos capaces de familiarizarnos con la lectoescritura. Desarrollar el lenguaje a través del juego activo facilita el aprendizaje de otros idiomas y también fomenta el interés por la lectura. Para trabajar con este recurso en casa contamos con 64 pinchos diferentes que se manipulan de forma muy intuitiva y que contienen imágenes de distintas personas, animales, acciones, lugares, números y lo mejor es que se pueden personalizar. El juego consiste en crear mensajes visuales que los otros jugadores tienen que adivinar. Es un recurso ideal no solo para construir frases, sino también para aprender nuevas palabras y para promover la comunicación y la socialización. ¿Crees que a tu hija o a tu hijo le gustaría saber enviar mensajes? Nosotros somos el ejemplo que ellos siempre siguen. Y si te has fijado, el diseño de este juego está inspirado en los iconos que constantemente enviamos por redes sociales. Aquí, por ejemplo, se podría expresar A mi papá y a mí nos gusta escuchar música en el coche. Además, con la aplicación de Teach & Play se puede personalizar para crear historias únicas. ¡Gracias!